Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo sobre Fallout 76. Hoy quiero empezar el vídeo en el apartado del Atomic Shop. La única vez que lo mostré en vídeo fue cuando estábamos todavía con la beta para ver que se vendía en el Atomic Shop y que precios rondaban los artículos y demás. Sin embargo, el motivo por el cual he entrado aquí no es para enseñaros que hay de nuevo. Hay más pinturas de servo armadura que están muy bien y todo eso, pero bueno, siempre son nuevos tipos de trajes. Por aquí hay uno que me gusta mucho, el disfraz de vampiro. Me gustaría comprármelo alguna vez para cuando me cruce con una suscriptora guapa salir de las sombras y hacerle... y asustarla. Pero bueno, el motivo por el cual he entrado en el Atomic Shop es porque hay un caso de descontento sobre la edición Power Armor y demás que se vendió de Fallout 76 y bueno, básicamente es que la bolsa de transporte que traía esa edición no era del material que se decía en las imágenes promocionales. Lo que pasa es que Bethesda ha decidido compensar con 500 míseros, míseros en mi opinión y creo que es la de mucha gente, 500 míseros Atom Points para usar en el Atomic Shop, ¿no? Bueno, el principal problema que yo encuentro a pagar con Atom Points a los usuarios es que los Atomic Points estos, tú los consigues jugando al juego. O sea, yo no he pagado aquí por comprar Atom Points que gastar en el mercado este del Atomic Shop ni nada por el estilo. Pero, o sea, son 500 Atom Points los que se les ha dado a la gente que han probado que han comprado esa edición y que se han sentido estafados y todo eso que se puede adquirir con 500 Atom Points que son con los que te compensa Bethesda. Una mierda de cosas te puedes comprar con 500 Atom Points. Te puedes comprar un vestido rosado de 400, la camiseta roja y pantalones con otra cosa como esto, por ejemplo, el traje de ski que vale 300. Yo el traje de ski me lo he encontrado 40.000 millones de veces ya en el juego en mis partidas, tanto la de PC como la de One. Me he encontrado el traje de ski y de varios colores, además. Son una miseria para compensar a alguien. Ya dentro, ya de por sí, la miseria que es compensar a alguien con una moneda monopolio que son los Atom Points, ¿no? No es que Bethesda le esté diciendo te voy a dar un cupón de Amazon de 15 euros para que te compres lo que te dé la gana y nada más que va, no, no, no. Si quieres una gorra, te quedarían 100 Atom Points más que te darían para... ¿Qué te digo yo? Para un... quizá un emoji de esto. Sí, mira. Este emoji, por ejemplo, el de Ni hablar, vale 100. Te podrías comprar una gorra y ese gesto para usar cuando estás comunicándote con alguien, con este sistema. Ya está, o sea, no... También hay iconos que valen 50 y demás que esto solo sirve para poner tu avatar, ¿no? Cuando la gente le da el apartado de jugadores que hay en el servidor. Yo creo que no está nada bien compensar a la gente con Atom Points. Y si le vas a compensar con Atom Points, Bethesda, dales 5.000 Atom Points. Dadles la oportunidad a esta gente que se ha sentido estafada. Dentro de la granujería que es pagarle a la gente o compensarle, mejor dicho, con monedas, monopolio. Al menos dadles... Yo que sé, un montonazo de Atom Points ahí para que puedan comprar toda la tienda atómica entera si quieren. En fin, me vuelvo al gameplay. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!